Ven, voy a devorarte lentamente, no tizarte Serás un juego que se torna fuego entre las honras Sin ni siquiera hablarte, puedo hacerte entrar en trance Mover mi cuerpo con mesura, haciendo travesuras Si tu entrepierna late, pero mente mis maldades Cuando quiero, se desbloca y tiembla las farolas Soñando que estoy despierto, te miro y me enciendo Buceando entre copas, te espero en la cresta de las olas Los lunes son mi despierto, de martes a jueves asfixio las horas El viernes resucito con la aurora En la estación del deseo De tanto mirarte, poco a poco me muero En la estación del deseo De tanto mirarte, poco a poco me muero Soy tu mirada errante Tus caricias en los bares Voy del cielo hasta tu boca Para volverme loca Te miro y no te merezco Golpea en mi pecho tu lengua tan roja Volvemos por los aires Las derrotas En la estación del deseo De tanto mirarte, poco a poco me muero En la estación del deseo De tanto mirarte, poco a poco me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!